Máxim Vladimirovich Petrov nació el 14 de noviembre de 1965 en Colpino, San Petersburgo, en el seno de una familia de nativos de Leningrado. Creció junto a su hermana Tatiana como un niño normal. Según sus propios recuerdos, no tenía un carácter arrogante y no le gustaba torturar animales. Siempre fue desagradable para mí ver escenas de crueldad, admitió Máxim. Cuando se graduó de la escuela, Petrov se había decidido por una profesión. Estaba muy fascinado por la medicina y entró en un instituto especializado donde se graduó en 1989 con un diploma de pediatra. Después del colapso de la Unión Soviética, consiguió un trabajo como médico de urgencias en la subestación de ambulancias número 5. Los pacientes, o mejor dicho, sus padres por regla general, estaban encantados con el atento especialista. Sus jefes no recibieron ni una sola queja de ellos contra Petrov y la única crítica de las autoridades al médico fue una reprimenda por llegar tarde. Petrov no era amigo de sus colegas, era insociable y en su tiempo libre leía historias de detectives. En cuanto a su vida personal, al principio no funcionó. Su primer matrimonio, en el que Petrov tuvo un hijo, se rompió. El segundo matrimonio, con una colega médico, resultó ser más exitoso. Máxim se convirtió en padre de un niño y una niña, pero no tenía suficiente dinero para mantener a la familia. El salario era escaso y los Petrov se encontraron varias veces a un paso del hambre real. De hecho, para poder viajar gratis en transporte público, Máxim consiguió un documento de identidad falso. Mientras que los colegas de Petrov conseguían cualquier trabajo a tiempo parcial por un rublo extra, él decidió ganarse la vida robando. Petrov no estaba interesado en residentes sanos de San Petersburgo que pudieran defenderse y decidió convertir a los pensionistas crédulos en sus objetivos. Sus datos y direcciones los encontró en la clínica de su distrito, en un estante donde estaban colocados los formularios con los resultados de pruebas y estudios. Petrov desarrolló un plan que le permitió cometer delitos con impunidad durante varios años. Entrar en apartamentos de personas mayores, principalmente mujeres, utilizando su puesto oficial, ponerlas a dormir con potentes tranquilizantes y robarles. Calculaba que las personas mayores no podrían describir claramente su apariencia y la policía ni siquiera intentaría encontrar a un pequeño ladrón. En San Petersburgo, en los años 90, los agentes del orden tenían algo que hacer y, por regla general, dedicaban todos sus esfuerzos a resolver delitos especialmente graves. Su cálculo resultó ser correcto durante al menos dos años, de 1997 a 1999, robó a personas mayores con impunidad, sin llamar la atención de los agentes del orden. Cada vez Petrov actuó según el mismo esquema. Recogió las llamadas hojas de señales, documentos especiales que se emiten después de llamar a una ambulancia o robó los resultados de las pruebas en los hospitales. Luego visitó a los pacientes en las direcciones especificadas con un pretexto plausible. Supuestamente lo enviaron a comprobar cómo se sentía el paciente después de llamar a una ambulancia o aseguró que las pruebas resultaron malas. Midió la presión y luego convenció a la víctima de que definitivamente necesitaba recibir una inyección terapéutica. Al principio, el ladrón inyectaba somníferos para dormir a las víctimas, que eran entregadas a los equipos de ambulancia. Sin embargo, algún tiempo después, estos medicamentos empezaron a escasear y Petrov cambió a análogos veterinarios, productos que se utilizaban para sacrificar animales. Posteriormente, los sustituiría por comprimidos de potentes psicofármacos diluidos en agua. Después de esto, registraba el apartamento en busca de objetos de valor. Vale la pena señalar especialmente que Petrov no persiguió a los más ricos, sino que robó a todos sin excepción. No se arriesgó a contactar con pacientes jóvenes, prefiriendo mujeres mayores que, en caso de que las cosas no fueran como él pensaba, ofrecerían una menor resistencia. Si no encontraba el dinero, se llevaba cosas muy baratas como mandos a distancia, homenajes de cocina y hasta comida del frigorífico. De vez en cuando, el ladrón se encontraba con cosas más o menos valiosas como pequeñas tallas antiguas o joyas, pero en la gran mayoría de los casos, la captura fue insignificante. La primera víctima del médico, en el verano de 1997, fue una residente de una de las casas de la calle Dobroliubova. Petrov la engañó con el fin de acercarse a ella, explicándole que los resultados de sus pruebas habían sido positivos y que necesitaba un examen urgente. Al despertar un tiempo después, la mujer vio que el médico había desaparecido, que todo el apartamento estaba patas arriba y que faltaban algunos objetos de valor. La víctima no se atrevió a acudir a la policía y solo contó el caso a sus vecinos, pero estos se rieron de la pensionista pensando que se había vuelto loca. Mientras tanto, el doctor Petrov siguió cometiendo crímenes. Al principio, trabajó en los distritos Basileostrovsky y Petrogratsky de San Petersburgo, eligiendo especialmente el día para que las mujeres mayores estuvieran solas en casa. Si bien es cierto que, en alguna ocasión, al salir del apartamento de una de sus víctimas con el botín, Petrov se encontró en la puerta con algún familiar, pero se dio cuenta a tiempo y logró escapar sin más complicaciones. En sus fechorías, Petrov utilizaba unas gafas para camuflarse y una vez había convencido a la anciana para ser examinada, le tomaría el control de la presión arterial y luego le pondría una inyección, a veces con el pretexto de administrar medicamentos, a veces para extraer sangre con el fin de analizarla. Cuando las víctimas se quedaban dormidas por el efecto de la inyección con somníferos, el delincuente empezaba a hurgar entre sus pertenencias personales, llegando a sustraer joyas, coronas de oro, cuchillos, cuadros antiguos y platos de cristal. Entre los objetos robados también se encontraban medicinas, sábanas y todo el dinero que había en sus carteras en el momento del atraco. Petrov se quedaba con algunas cosas y vendía las que no necesitaba a un revendedor del mercado de Senaya. El ladrón no desdeñaba tampoco el contenido de los refrigeradores, robó botellas abiertas de vodka, azúcar, pasta y galletas. Pero Petrov realmente quería una cosa, encontrar el tesoro funerario, el dinero que las pensionistas guardaban en caso de fallecimiento. Cuando las víctimas despertaban y descubrían que faltaban sus cosas, algunas llamaron a la policía, pero nadie creyó sus historias sobre el médico ladrón. Varias de las víctimas de Petrov nunca llegaron a despertar después de la inyección, pero sus muertes se atribuían a causas naturales y no se observó ningún delito en ellas. Mientras todo esto sucedía, ocurrió una tragedia en la vida de Petrov. Su madre murió. Después de esto, Maxim desarrolló un odio visceral hacia los pacientes ancianos. El criminal estaba enojado porque, a diferencia de su madre, ellos seguían viviendo. Petrov intentó cometer su primer asesinato el día de su cumpleaños, el 14 de noviembre de 1998. Después de recibir felicitaciones de colegas y familiares, Petrov fue a una casa ubicada en la línea 12 de la isla Vasilyevsky, donde vivía una de sus pacientes. Habiendo puesto a dormir a la mujer, el maníaco empacó los objetos de valor encontrados. Luego abrió los cuatro quemadores de la estufa de gas y desapareció. Afortunadamente, los vecinos de la pensionista olieron el gas a tiempo y se apresuraron a llamar a los trabajadores del servicio público. Como resultado, echaron abajo la puerta del apartamento y la anciana fue rescatada con vida. Mientras tanto, Petrov ya estaba inyectando a una nueva víctima, una residente de una de las casas en la avenida Kim. Pero incluso aquí, el delincuente, que dejó los quemadores abiertos, no cumplió su intención criminal. La víctima fue salvada de la intoxicación por gas gracias a su marido, que regresó a casa a tiempo para salvar a su esposa. Después de esto, Petrov ya no esperaba al efecto de sus inyecciones. Entre sus víctimas se encontraban tanto las mujeres que no se durmieron como las que se despertaron antes de que Petrov abandonara el apartamento con el botín. Así, una anciana murió por intoxicación por monóxido de carbono. Ella y su hija, imprudentemente, permitieron que el médico entrara en el apartamento. Cuando se quedaron dormidas después de las inyecciones, Petrov tomó todos los objetos de valor y se preparó para partir. Pero la pensionista se despertó repentinamente y trató de detener al maníaco, a lo que él reaccionó golpeándole la cara con el puño. La desafortunada mujer perdió el conocimiento. Petrov prendió fuego a su apartamento y desapareció. Poco después, la hija de la anciana se despertó y logró llegar hasta los vecinos. Sacaron a la jubilada inconsciente del apartamento en llamas. La mujer fue hospitalizada, pero los médicos no pudieron salvarla. En noviembre de 1999, una madre de 82 años y su hija de 48, ex bailarina del teatro Marinsky murieron a manos del asesino. Ambas vivían en una casa en la calle Nalichnaya. La pensionista le abrió la puerta a Petrov y, tras la revisión, pronto se quedó traspuesta después de la inyección. Tras asegurarse de que la víctima estaba durmiendo, el maníaco comenzó a sustraer objetos de la vivienda, cuando de repente entró en la habitación su hija, que antes había estado en el cuarto de baño. Entonces, Petrov la apuñaló con una aguja de tejer mientras su madre permanecía dormida. Después sustrajo de su bolso unos 200 rublos y los añadió a varias cucharas de plata, un cuadro y un mando a distancia de televisión. Luego prendió fuego al apartamento y desapareció. Sus siguientes víctimas fueron también madre e hija. Como la primera vez, el médico asesino durmió a la pensionista. Tomó los objetos de valor y al salir se topó con su hija que entraba en el apartamento. La mujer asustada gritó y corrió hacia el teléfono. Petrov se apresuró a detenerla, la golpeó varias veces con un martillo y luego la estranguló con un pañuelo. Y cuando la madre despertó, el asesino le asestó varios golpes mortales con un martillo. A principios de enero del año 2000, comenzaron a producirse asesinatos de mujeres ancianas en el distrito Frunchensky de San Petersburgo. El médico encontró la dirección de una de las futuras víctimas en los exámenes fluorográficos y el 12 de enero se dirigió a su apartamento en la calle Belacún. Sin embargo, inesperadamente le abrió la puerta a un hombre de 80 años. El personal de la clínica cometió un error al indicar su dirección en lugar de la dirección de la paciente que había sido examinada. Este error médico le costaría la vida al hombre, puesto que Petrov actuó como siempre y le inyectó una dosis letal de somníferos. Del apartamento de la víctima, el asesino robó, entre otras cosas, un puñal, dagas y una pistola checa de primera calidad con cartuchos que al cabo de un tiempo tiró a la basura. Después de que la noticia de que un asesino en serie pululaba por las viviendas de San Petersburgo, todas las fuerzas policiales fueron puestas en alerta y comenzaron su búsqueda. Como el maníaco estaba sacando antigüedades de las viviendas en las que robaba, el departamento de antigüedades del departamento de investigación criminal también se involucró en el trabajo. Los agentes examinaron a todos los posibles sospechosos, personas con condenas previas, drogadictos y personas sin hogar, pero el asesino no estaba entre ellos. Los agentes, notaron que todas las víctimas tenían marcas de inyecciones en los codos y los expertos forenses pronto se dieron cuenta de que habían sido realizadas por un profesional. Tras estudiar numerosos llamamientos de los residentes de San Petersburgo, la policía encontró entre ellos declaraciones de ancianas sobre robos. Algunas de las víctimas informaron que sus apartamentos fueron desvalijados después de quedarse dormidas por una inyección aplicada por un médico. Los investigadores se dieron cuenta de que el criminal que buscaban estaba directamente relacionado con la medicina y las fuerzas de seguridad apodaron al sospechoso el enfermero. La investigación recibió importantes pistas después de que Petrov cometiera dos ataques seguidos contra pensionistas el 13 de enero del año 2000. Primero, temprano en la mañana, visitó a una residente de 72 años en una casa de la calle Sofiskaya. Durmió la víctima con una inyección hecha a base de un poderoso cóctel de drogas y cuando se desmayó le clavó un destornillador en el corazón. Al salir del apartamento, a Petrov le llamó la atención una foto de la hija de la difunta y, tomando un lápiz labial con la mano izquierda, dejó un mensaje obsteno dirigido a ella en el espejo. Pero el truco con la mano izquierda no ayudó. Un examen de escritura realizado tras la detención del maníaco confirmó que él era el autor del mensaje. Poco después, Petrov se dirigió a la calle Bucaretskaya donde vivía una mujer de la misma edad que su víctima anterior. Él, como de costumbre, midió la presión arterial de la anciana y luego le puso una inyección. Pero la reacción de la mujer fue inesperada. No se desmayó, sino que empezó a gritar, quejándose de una sensación de ardor interno. Entonces, Petrov agarró un hacha que tenía mano y golpeó a la víctima en la cabeza. Afortunadamente, la herida no era grave, pero la mujer se dio cuenta de que era mejor caerse y fingir estar muerta. Tratando de no dar señales de vida, la anciana esperó hasta que Petrov saqueó el apartamento en busca de objetos de valor y se fue, y luego llamó a una ambulancia. Pronto, los agentes del orden llegaron al hospital donde se encontraba la víctima y, durante el relato de la pensionista, llamaron la atención sobre un detalle importante de su historia, la mención por parte del criminal de los resultados de la fluorografía. Los investigadores reunieron todos los resultados de los exámenes de rayos X en la clínica a la que estaba adscrita la víctima superviviente del maníaco. Los agentes del orden comprobaron todos los exámenes registrados en la clínica y llamaron a unos 200 ancianos y ancianas a los que se les hicieron radiografías de tórax entre diciembre de 1999 y enero de 2000. Los detectives pronto descubrieron que unos 70 pacientes no encontraron sus resultados, lo que significaba que estarían en posesión del homicida. Los investigadores inmediatamente comenzaron a llamar urgentemente a las víctimas potenciales a quienes se les prohibió estrictamente abrir la puerta a extraños. Desafortunadamente no tuvieron tiempo de advertir a todos. El 14 de enero Petrov mató a otra pensionista, la puso a dormir y la apuñaló con un destornillador. Luego 120 policías tendieron emboscadas en los apartamentos de otras víctimas potenciales. La suerte sonrió al grupo de trabajo ubicado en una casa de la calle Turku donde vivía una mujer de 76 años. Fue allí donde Petrov fue alrededor de las 11 de la mañana del 17 de enero del año 2000. Siguiendo instrucciones de la policía, la propietaria del apartamento, que irónicamente acababa de cumplir años, abrió la puerta al huésped no invitado y lo dejó entrar. Tan pronto como Petrov cruzó el umbral del apartamento, los agentes lo arrestaron. Después de registrar al asesino y su bolso, los agentes encontraron un tensiómetro, una navaja de afeitar, jeringas llenas de somníferos y una media de nylon. Durante la búsqueda de Petrov se encontraron algunas de las pertenencias robadas de las víctimas, incluidas cámaras, tensiómetros y relojes. Como los investigadores ya habían encontrado huellas de los zapatos del asesino en los apartamentos de dos víctimas, se ordenó un examen, el cual confirmó que se trataba de huellas de los zapatos de Petrov. Maxim estaba seguro de haber desarrollado el plan criminal ideal y su detención fue un puro accidente. Pero cuando aparecieron nuevas pruebas, el médico no tuvo más remedio que admitir su culpabilidad. Confesó todos sus crímenes una semana después de su arresto. Durante los experimentos de investigación, reprodujo todos los asesinatos con asombrosa precisión y describió en detalle lo que se encontró en los apartamentos de las víctimas. Después de que los asesinatos de Petrov se hicieran públicos, los medios de comunicación del país le pusieron el sobrenombre de Doctor Muerte. La ira de la gente recayó no solo sobre el maníaco, sino también sobre su familia. Como resultado, la esposa de Petrov se vio obligada a trasladar a sus hijos a otro jardín de infancia y cambiar de trabajo. Siete años después del arresto de su marido, solicitó el divorcio. El examen psiquiátrico encontró que Petrov estaba cuerdo y no padecía ninguna enfermedad mental. La fiscalía logró probar 46 episodios de los crímenes del maníaco, 11 de los cuales terminaron con la muerte de las víctimas. El propio acusado, por su parte, se quejó de las condiciones inhumanas en las que tuvo que vivir durante la investigación. Cualquiera que haya leído el proceso de Kafka y la invitación a la ejecución de Nabokov puede comprender lo que ha vivido durante casi cuatro años en prisión, se quejó Petrov. A pesar de las confesiones anteriores, en el juicio el maníaco negó su participación en los crímenes. También dio excusas para su visita a los apartamentos de las víctimas, como por ejemplo que un colega le pedía que fuera a visitar a la que se convertiría en la siguiente víctima, o que un extraño en la calle le dio 150 rublos para que entrara en el apartamento de una jubilada y se presentara como médico. Además, el acusado explicó la presencia de las pertenencias de las víctimas en su casa, diciendo que trabajaba como revendedor, se paraba cerca del metro y compraba cualquier trasto. Pero, a pesar de todas las excusas, el tribunal no creyó a Petrov y lo envió a cumplir cadena perpetua en la colonia presidiaria Cisne Blanco de Solikámsk. Una vez en la colonia, el maníaco empezó a escribir quejas periódicamente y a diversas autoridades. Como resultado, Petrov acudió al tribunal de Estrasburgo. Presentó una demanda de indemnización por su sufrimiento físico y moral durante cuatro años mientras la investigación estaba en curso. El asesino se quejó de torturas, hacinamiento y congestión en las celdas, falta de ventanas y lugares adecuados para dormir, hambre y restricciones de agua de solo 300 mililitros diarios por preso. En 2012, Petrov recibiría de la Federación Rusa, por decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 16.350 euros como compensación por las malas condiciones de detención en el centro penitenciario. Hace varios años, hubo informes en los medios de que el doctor Muerte Ruso murió de un ataque cardíaco debido a un tumor cerebral. Sin embargo, esto no es así. Maxim Petrov está vivo y continúa cumpliendo su condena en el cisne blanco. Recibe regularmente paquetes de su hermana y espera obtener la libertad condicional que podrá solicitar dentro de siete años. Si es liberado, Petrov planea convertirse en conserje y no se arrepiente en absoluto de sus crímenes. Si quieres que el canal siga adelante, dale like al vídeo, compártelo y suscríbete al club de los caminantes del terror. Gracias por ver el video.